La cinta será dirigida por James Mangold, responsable de Logan, una de las películas de superhéroes más potentes y elogiadas de los últimos años según The Hollywood Reporter, el cazarrecompensas Boba Fett, del universo de Star Wars, también tendrá película, igual a la que estrena el personaje de Han Solo. Boba Fett es uno de los personajes favoritos de Star Wars. James Mangold, responsable de Logan, una de las películas de superhéroes más potentes y elogiadas de los últimos años, será el director de la cinta. Boba Fett apareció por primera vez en Star Wars Episodio V, El Imperio Contraataca, estrenada en 1980. Posteriormente lo pudimos ver en Star Wars Episodio VI, El Retorno del Jedi, 1983, y en Star Wars Episodio D.O.S. El Ataque de los Clones, 2002, además de en Star Wars, Las Guerras Clon, la serie de animación. Este spin-off será el cuarto de la lista dentro de la serie, Boba Fett tan solo Star Wars. La cinta ha recaudado más de 1.100 millones de pesos y más de 20,9 millones de asistentes desde su estreno en abril continuar. Leyendo conocida como, La Gran Señora de la Canción, la actriz murió a los 93 años en Madrid. Continuar leyendo a través de redes sociales, se reveló el cartel que se presentará en el próximo festival en noviembre. Continuar leyendo. ¡Suscríbete al canal!